Míster, nosotros, como siempre, en principio le pedimos una valoración de lo que ha sido complicado en el centro, que al final los juntos se van. Bueno, está satisfecho y orgulloso del equipo. Primero, felicitar a los chicos, a la afición, a todo el mundo, que ha sido una condición al árbitro con un pelante irrisorio, que tenga la rodilla y luego la mano. Están todos los siglos y cursos y historias para que sepa lo que es pelante, un partido entre la primera, por el que tiramos muy superiores. Hasta ese ratito, en estos años hay 5 o 10 minutos, que perdemos un poquito de control, que nos achucharon porque estamos haciendo un excelente equipo. Y yo creo que perdemos el partido en el segundo gol, ahí se pierde el partido. Ahí se pierde, creo que el penalti, las protestas, todo nos condiciona mucho y ese segundo gol es el que pierde el partido. La segunda parte, a su modo, a la izquierda, a la derecha, al palo, llegar, disparar, tirar, pero bueno, tenemos menos gol que las perrocianas del Santos. Como que, hemos llegado un montón, hemos tenido, hemos metido, hemos centrado, prácticamente no han llegado, el tercer gol, bueno, el primer gol está muy volcado, una acción de Óscar que tiene que romperla, ha hecho un partidazo también, intenta jugar. Y nada más, felicitar a los chicos, volver a lamentar, ¿no? El tema del penalti, que yo creo que cuando las habichuelas, como las estamos jugando todos, yo creo que hay que ser más serios para tocar un penalti y tener más rigor, y los penaltistas, como lo decían, no se iban a hacer. Hay ninguna mano que protecione ningún tiro, hay ninguna mano que ayuda a llevar la pelota, en una mano, en un jaleo del área, que se toca con la mano, que no hay ninguna intención, y me parece lamentable, en caso de una presencia al revés, no lo hubiese quitado, ¿no? Que condiciona la primera parte que yo creo que voy a decir, un signo de ventaja, y es la segunda parte en la que yo creo que también me tengo los médicos para llevarlos juntos, ¿no? Quitándolo del penalti, ves reflejado este partido muy, pero lo has cabido ya durante la temporada. Es que no sabes qué decirles, Vicente, sinceramente, no sabes qué decirles. Yo creo que han hecho un trabajo formidable, han sido mejores que el líder de la categoría, en fin, volver al carrillo en la que es posible, yo creo que este partido en el carrillo es muy pesado, no se nos escapa, no se nos escapa, en la segunda parte hemos hecho con la primera media hora. Volver a nuestra casa, volver a nuestro hábitat, y bueno, estamos ahí a seguir peleando, el equipo da muy buena sensación, no ganamos, será que la entrada es muy mala, pero las sensaciones, y el comportamiento, y la actitud de todo el mundo, yo creo que hay que resaltarla, y hay que insistir, hay que estar, cuando llegue, llegará, el día que menos merezcamos, pero yo creo que el fútbol ha sido, yo en mi vida, ha sido tan injusto como conmigo, sinceramente, lo he pensado ayer, lo hagas todavía, y en mi vida me ha pasado esto, esta sensación de impotencia, de tal, y luego rabia por eso, y luego con un árbitro, no se que nunca lo lo sabe, y ahora se lo dije al escaso, y aquí y yo, mi familia come de esto, la familia de todo el mundo come de esto, para venir aquí, hacer un viaje desde el de Vigas a peter un pelón, no puedes meter a un equipo en el partido de esta manera, pero el pelón tiene que ser mucho más claro de todo eso, pero bueno, hay que seguir, insistir, y conseguir una brinda victoria del mundo. Este partido en el de Vigas, contando el de Copa, espera que ya la oportunidad sea en el carrillo, ¿tú crees? Esperemos que sí, que así sea, que podamos competir ya en casa, y lo que sea otra historia, ganaremos, no perderemos, perderemos, perdón, pero estamos en nuestra casa, y estar con el equipo. Mister, evidentemente, su equipo... Ya, pero va igual, a todos los que vamos a dormir, tú ves este partido de aquí, me lo vas a dejar y morir, pero el fútbol, y la vida, no vive de sensaciones, vive de resultados, de rendimiento, es lo que no entendemos, no nos pueden hacer el segundo gol, a pesar del árbitro que ha sido lamentable, en el anticapitado, no nos pueden hacer el segundo gol, y ahí se pierde el partido, en el segundo gol se pierde el partido, ahí se escapa el partido, un partido para ganar al líder de la Cataluña, un partido que hemos sido mejor que el líder de la Cataluña, desde el minuto uno hasta el final, y al final lo pierdes en el último segundo de la primera parte, jugando con tres centrales, un centro de mierda, ahí se pierde el partido, y eso es nuestra responsabilidad. Evidentemente no tenemos el campo, evidentemente que somos mejores, que tenemos buenas sensaciones, pero luego hay cosas que no hacemos bien, y yo en ese sentido tengo que ser exigente, y no puede ser, y ahí perdemos un partido que hemos sido muy superiores a mi mano. Suerte. 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 Suerte.